¡Vamos! 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 ¡Ay qué linda se ve! ¡Ay qué linda se ve! ¡Ay qué linda se ve! Un partido difícil que no se lo merezca la atención Cuántos años después hemos conseguido lo que muchos han intentado por ellos y nada, a disfrutar ahora ¡Vamos! 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 Esto es gloria bendita Después de 40 años, muchas generaciones no habíamos vivido algo así La verdad que estoy sin palabras, estoy muy orgulloso muy contento, quiero llegar a Bilbao, disfrutar de lo que es Bilbao de nuestra gente de todos los atletisales, es una noche para la memoria Somos campeones y ahora a celebrarlo ¡Vamos! ¡Lo soñad! ¡Qué diablo! ¡Qué tanto tiempo llevamos esperando! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Campeones! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!